Bienvenido a Filmixologist, hoy lo que estoy haciendo en este episodio es tratar de este carburador que ya mostré en el episodio anterior, es el 32 DGB Weber y lo que voy a tratar de hacer es ver si lo puedo desarmar, obviamente este carburador está en bastante mal estado pero, miren, mi salsa mágica ya empezó a trabajar, porque esto, el primario ya está, digamos, lo suficientemente liberado como para empezar a desarmar lo cual es bueno, esto es una buena señal y entonces lo que voy a hacer ahora voy a tratar de desarmar la unidad, a ver como nos va gracias ok, aquí estamos con el 32 DGB sí, DGB y bueno, acá desgraciadamente hubo que aplicar un poquito más de violencia para desarmar esta unidad en particular ahora les muestro acá, de este lado tuve que completamente agarrar el taladro y completamente sacar el... estos son los tubos de emulsión del cebador desgraciadamente hubo que taladrarlo completamente y esto fue, digamos, esto es lo único que sobrevivió y del otro lado pude sacar el corrector de aire pero miren como estaba todo el otro entonces lo que hago es pongo un tornillo de madera y hasta que... hasta que está... hasta que está clavado y lo saco y después hago con un roscador así le arreglo la rosca, así puede estar bien ya listo para... para ensamblar de nuevo entonces, ahora lo que hay que hacer con esto no se puede poner este material así en el limpiador ultrasonico desgraciadamente, o sea, no en esta condición sino que lo que tengo que hacer es primero lavarlo a mano con agua, con detergente y un poco de virulana una vez que está lavado a mano ahí sí pasa al limpiador ultrasonico y después otras cosas pero es fundamental el proceso de limpieza que está, digamos, está adaptado a diversas situaciones entonces, bueno, ahora vamos a empezar el proceso de limpieza y les muestro esta misma unidad una vez que está completamente limpia